Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar, después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Tengo que olvidar su amor, Si me cao soñando, su cariño me hace daño, para qué vivir así, no quisiera verla más, para qué vivir soñando, Yo también tuve un amor, que jugó con mi cariño, con el alma me partió, con el alma me dejó, se largó como tu amigo, Yo le quiero aconsejar, Si lo acepta como amigo, El mejor invitador de América. Sigue enfrente, ese es un camino, que otro amor puede llegar, Pues quien mi querido amigo, Tu consejo está muy bien, Pero bien verás que le digo, Pero bien verás que le digo, Pero bien verás como le hago, Toda me salve, Yo te invito, Mi amigo, Que compartas mis penas, Y que toque el mariachi, Y que toque el mariachi, Yo te invito, Mi amigo, Que compartas mis penas, Y que toque el mariachi, Para cuidar la faena, Oh yeah Oh yeah Tú me pediste amor Amor yo te lo di Amor yo te lo di Tú me pediste amor Ahora te vas de mí No sé pa' dónde vas No sé con quién te vas Pero te vas, te vas Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me pidas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me pidas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas, que te vaya bien, pero no me digas que te vuelva a ver. Si tú te vas de mí, no te voy a rogar, no te voy a rogar, si tú te vas de mí. Pero recuerda bien, que yo siempre te amé, que yo siempre te amé. Recuérdalo muy bien, que te vas, te vas, que te vaya bien, pero no me digas que te vuelva a ver. Recuérdalo muy bien, que te vas, que te vaya bien, pero no me digas que te vuelva a ver. Recuérdalo muy bien, que te vas, te vas, que te vaya bien, pero no me digas que te vuelva a ver. Que te vas, te vas, que te vaya bien, pero no me digas que te vuelva a ver. Era tanto de olvidar, me metí a una cantina, tus besos me faltaban, los exigía mi pie. Yo no podía entender, yo no podía entender, que aquel mar de caricias, fue pero un gran desierto. Y yo por querer, jamás sabía tomar, y no digo mentiras, yo nunca había tenido. Una copa en mi mano, yo no sabía que rendir, hiciera tanto daño, pero empecé a beber, pero empecé a beber. Y así me las doné. La primera, con agua. La segunda, sin agua. Y la tercera, con agua. Ella no me lastimaba, ni el vino, la garganta, ni tus besos, el alma. La primera, con agua. La segunda, sin agua. Y la tercera, con agua. Y fue pasando el tiempo, y el dolor que dejaste, ni borrachos en el alma. La primera, con agua. La primera cuna, la segunda sin agua y la tercera como agua, y ya no me lastimaba, ni el vino a la garganta, y tus besos en alma. La primera cuna, la segunda sin agua y la tercera como agua, y que pasando el tiempo y el dolor que dejaste, ni borrachos de calma. ¡Susso! ¡Pues todo el mundo las manos arriba! ¡Todo el mundo que se vea! ¡Eso! ¡Que se venga el bebé! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí! ¡No tenía todo el amor que me di! ¡Qué bien! ¡Ven en el viento! ¡Y al tras del resto del mundo! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Me voy no de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar! ¡Y los gritos! 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 ¡Gracias! Resumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque retiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás Que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque retiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás Y quien me lo quita Solamente Dios del Cielo Me lo quita mi gusto es Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no estás ¡Gracias! 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 No tuvo tiempo de montar en su caballo y con el mano se le echaron de abundón Estoy borracho, le gritaba, ¡y soy buen gallo! Cuando una bala atravesó su corazón ¡Gracias! 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 Precio la milpa con la lluvia en el poterero Y las palomas van volando al pedregal Boritos todos llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el camorán Ya las campanas del santuario están doblando Todos los bienes se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que los llevan a enterrar Tengo una rechaza Cuyo humilde lloró un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Mientras su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y besa por su amor Aquí termino de cantar este corrido De cuar ranchero, pendeciero y burlador Que se creyó de las mujeres consentidos Y que borracho, parrandero y trovador Y que borracho, parrandero y borracho Es una canción muy hermosa Te quiero dedicar también a todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo Entre el amor y yo Es ilusión acuerda De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la tierra Entre el amor y yo Entre el amor y yo Le hacemos sus capuchos Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo La seda de tus manos Una linda caricia Y el néctar de tus labios Entre el amor y yo Entre el amor y yo Sabemos de placer Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada le pagas Por eso todas ellas Por eso todas ellas Merecen mi respeto Más lindas que la gloria Y las estrellas Merecen que descante La grima de mis veces Entre el amor y yo Salemos de placer Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Si estuviera aquí Este gran alemán no miedo que se nos fue Federico Méndez, al igual que yo, les diría con el mismo cariño ¿De qué manera los olvido? Verás que no he cambiado, estoy enamorado tal vez Igual que ayer, quizás te comentaron Que a solas me miraron llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia Que la vida me dio, a tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no me puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? Cuente ¿De qué manera yo entiendo? Este cariño maldito, que adhiera tormenta a mi corazón ¿De qué manera yo entiendo? Todo, silencio en cualquier frente ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Este cariño maldito, que adhiera tormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor Oh, 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 oh Yo le he dedicado mucho con mis pésimos y mi hija por ella Sobre todo le he dedicado mucho con Alejandro Que le va en la misma carretera que yo, me lo siento De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están empezando los años Mi corazón se canse Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuanto extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Podemos darle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pide de uno De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no respalde tu piel Pero jura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con pies Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Que en tus mejillas besé El que a veces te abrazaba Y a veces te regaño Recuerda Que fue tu padre El hombre Que más te amó Por querer a una mujer Me andan tanteando Uyuyuyuyuy Que miedo Si me quieren desterrar Me avisan cuando Por gusto no me voy Aquí me quedo Mientras salga a platicar No más conmigo Yo aquí estaré Presente Aunque tenga por su amor Mil enemigos Que me hable ya nada más De frente De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi destino Desde los tres potrillos A mi bendita Venezuela Si Dios quiere Tengo que volver Como dicen los que proban Los corridos De los que son Valientes Que a la buena Son amigos del amigo Y sepan que así soy Por siempre De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer ¿Se acuerdan de esto? ¿Por qué no han de saber? Que te amo Pero mía Porque no he de decirles Si fundes tu alma Con el alfabío ¿Qué importa si después Me ves llorando un día? Si acaso me preguntan Diré que te quiero Mucho todavía Se vive solamente Una vez Hay que aprender A vivir Y a gozar Hay que saber Que la vida Se aleja y nos deja Llorando No quiero arrepentirme Después De lo que pudo haber sido Y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera Se vive solamente Una vez Hay que aprender Hay que aprender A vivir Y a gozar Hay que saber Que la vida Se aleja y nos deja Llorando Tiveras No quiero arrepentirme Después De lo que pudo haber sido Y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera ¡Hey! No quiero arrepentirme No quiero arrepentirme No quiero arrepentirme No quiero arrepentirme Tengo que llegar Tengo que llegar Con ella Ahí les dejo Mi copa Y el resto De la botella Voy a dormir En sus brazos Ya está pagando Ya está pagada La cuenta Y si se despierta Mi amigo Señor cantinero Dile que regreso Después de las doce Dile que me espera La joven que adoro Que tiene una cita Conmigo esta noche Conmigo esta noche Si he estado Si he estado De mirar El grado La despertarán Mis pasos Y si no vuelvo A la luna Es que dormí Entre sus brazos Y si se despierta Mi amigo Señor cantinero Fuerte Dile Dile que regreso Después de las doce Dile que regreso Dile que regreso Que tenga una cita Conmigo esta noche Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres Mi tesoro Y valgo mucho Junto a ti Y soy muy feliz Contigo Vale más Mucho Para mí Con el corazón Lo mío Olvidemos El pasado Y lo que Diga la gente La verdad es Que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa es Que te amo Y me amas Y me amas Para siempre Y me amas 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 Para siempre olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn